Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo en un medio importante. Se cumplen 40 años de la única participación de selección de fútbol venezolana alguna en unos Juegos Olímpicos, Fuemos Q80, la selección dirigida por Manuel Plasencia, selección que termina cuarta en el Preolímpico que se había realizado en Colombia, detrás de Argentina, Colombia y Perú, por encima de Brasil, por encima de Chile, deciden argentinos y peruanos sumarse al boicot que lidera Estados Unidos y van Colombia y Venezuela en su lugar. A Venezuela le corresponde el grupo A, el grupo del anfitrón, con la Unión Soviética, Cuba y Zambia. Y era otra época. Entonces para el episodio de hoy, como queremos revivir, primero rendirle un homenaje a toda una generación, hemos reunido a tres protagonistas de esa generación que posteriormente Bernardo Añor Padre, Iker Subizarreta, goleador del equipo, y Cheche Vidal, defensa central, el líder de la defensa de aquel equipo. Sí, cuentos interesantes acerca de lo que sucedió en esa estadía en Moscú, también en San Petersburgo, bueno, en aquel momento se llamaba Leningrado todavía, que son anécdotas que nos van a contar estos tres personajes de esa selección olímpica. Unas anécdotas interesantes, graciosas, unas no muy agradables, pero anécdotas al fin que son importantes que te desconocen. Entonces vamos a presentar a continuación nuestros protagonistas el día de hoy, la selección de fútbol olímpica que estuvo en los Juegos de Moscú en 1980. ¡Gracias! Yo en la mañana de hoy pensaba un poquito sobre la experiencia que fue tan fugaz, que en menos de un año habíamos ido a preolímpicos y a olímpicos, y luego las olimpiadas pasaron tan rápido, que cuando uno recuerda o cuando he hecho para atrás dices, caramba, y pasaron tantas pequeñas anécdotas, que en las anécdotas ya las conversaremos un poquito más adelante, que lo que te quiero son los recuerdos y el añoro de decir, caramba, porque esto es un poquito más lento, chicos. Creo que el roce con atletas, con deportes, con la Villa Olímpica, con la situación mundial del país en el mundo, con el tema de Estados Unidos habiendo bolcoteado los Juegos Olímpicos, que yo creo que estoy en estos 40 años todavía digiriendo. Caramba, qué bonito fue. Qué bonito fue aquello que duró tan poquito tiempo. Yo voy a complementar algo de Iker. En el año 79, Cheche es testigo, nos hacían falta dos jugadores para completar un entrenamiento en las canchas de Loyola. ¿Te acuerdas, Cheche? Entonces, yo llevé a Iker, lo utilizaron de defensa central. Cheche estaba del otro lado, con los dos titulares, Cheche y no me recuerdo el otro, creo que es Pedro Castro. Iker lo pusieron de central, tú sabes, para rellenar huecos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Iker no dejaba pasar a ningún jugador de los titulares, tú sabes, un partidazo de central, ¿no? Los entrenadores un poco siempre estimulados con eso de promocionar jóvenes y todo lo demás. Me hablaron, dicen, uy, mira, el que trajiste es tu buen muchacho. Cuando lo vean jugando en su posición, también me dirán otra cosa, ¿no? Porque él es delantero centro, le digo yo. No, los tipos se pusieron la mano en la cabeza como diciendo, no, cualquier cosa pasa. Y fíjate que después de eso lo llamaron para el Preolímpico, y bueno, fíjate que en el año Preolímpico limpiaba. Es decir, que el suceso fue puntual, pues. Yo tenía otra perspectiva de eso, Bernardo. Y en aquella época yo le hablaba a Manuel, que era nuestro entrenador, de Iker como centro lantero. Entonces, cuando lo traes, literalmente ya lo sabían que era. O sea, ya lo querían ver. Entonces, cuando él hace lo que hace, tal y como acabas de escribir tú, enseguida me llega Manuel y me dice, hay que ponerlo en la lista nuestra. Claro, y yo creo que tú tendrías, ¿qué? 17, 16 años. 17 años, yo tenía 17 años. Pero Bernardo, yo te llevo solo 6 meses. Bueno, me llevas más, loco. Bueno, o sea, sí. Claro, ya están empezando a quitarse los años y todo eso. De los 3 de nosotros, y mira que estamos hablando de 40 años de que jugamos justo en los Juegos Olímpicos, pero nosotros nos conocemos hace, Bernardo y yo, hace casi 60 años. Y a Iker casi lo conozco toda su vida. Entonces, de nosotros 3, el que mejor memoria tiene siempre es Bernardo. Iker y yo lo estamos disputando si pasó algo, y Bernardo es el que nos dice esto es lo que pasó. Siempre el tema de las selecciones olímpicas o las selecciones preolímpicas, siempre son como selecciones de emergencia. En el tema de la prensa es algo casual, extraordinario, el fútbol olímpico, ¿no? Pero ¿ustedes recuerdan cómo prepararon exactamente esos Juegos Olímpicos? ¿Cómo les avisan que, miren, hay un boicot, tenemos que ir para Moscú? Yo tengo memoria muy concreta de eso. La primera etapa que es los Juegos Preolímpicos que jugamos en Colombia, y que realmente nosotros fuimos una selección de las mejores en ese Preolímpico. Yo no jugué porque yo en esa época, justo en esa época, tengo una lección de adductores, y ya inclusive peor todavía, yo fui y tuve que jugar intermitentemente. Pero nosotros le ganamos a Colombia en esa época. A Colombia creo que fue con gol tuyo, ¿no, Iker? Correcto, señor Pascual Guerrero. En esa selección, por ejemplo, le ganó 5 a 0 a Bolivia. También a Chile. Chile tuvo mucha suerte contra nosotros. Inclusive yo pegué un poste que la pelota pegó. ¿Y jugaste tú? Sí, pegó para abajo y subió. Hicimos un Preolímpico extraordinario. Nosotros terminamos de cuarto por primera vez en la historia. Para nosotros era una eliminatoria a mundial, sub-23, porque era lo que era. Entonces luego, después de eso, viene un proceso. Nosotros estábamos con eso. Viene un proceso de espera que nos llevan al IND varias veces. No sé si te acuerdas, Bernardo, que yo me paré en una reunión con Papelón Borges, quien era el presidente del IND en aquella época, y yo me paro y le digo, ¿hasta cuándo nos van a tener entrenando? Porque esto parece un maratón que nunca nos dicen cuándo finaliza. Porque estaban considerando si íbamos o no. Nosotros éramos invitados ya. Entonces estaban considerando si iban a unirse al boicot. A los días de eso nos dijeron que nos pusieron un partido como a prueba, como amenazando que si no le ganábamos al Marítimo de Funchal. Ah, verdad, al Marítimo de Funchal. ¿Te acuerdas? Y bueno, terminó. El gol lo hizo Memino 1-0 y parecía como si nos pusieran amenazados. Pues si no ganan, no van. O sea, dependía de eso su participación casi. Eso es lo que nosotros sentimos que nos comunicaron a nosotros. Bueno, recuerdo. Aparte, no la sabía. Entonces que una vez le ganan al Marítimo, les dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a aceptar la invitación. No, después hay otro partido contra Costa Rica en Mérida. Ganamos 3-1. Y después de ese partido, nos dicen que nosotros vamos para las Olimpiadas. Y también, Bernardo, se echó en un partido contra Colombia. El torneo preolímpico, Iker, lo jugamos en Colombia todo. Y ahí fue el partido contra Colombia, ese que tú matiste el gol. Exacto. Entonces, estoy hablando entre el lapso de haber hecho ya la jornada del preolímpico y las Olimpiadas. No sé por qué tengo el recuerdo en el Sotorrosa, ya en Táchira, incluso, Bernardo. Sotorrosa. Sotorrosa. ¿Se acuerda, Cheche? Destrúyelo porque no falta respeto o algo. Ese no tuvo que ver en el... ¿No fue ese partido en ese periodo de tiempo? Yo creo que fue después, ¿no, Cheche? Yo creo que fue ese partido per se. Contra Cheche jugamos varias veces. Inclusive se volvió muy amigo nuestro. Tenemos anécdotas en Rusia con él. Estamos con todos los colombianos, ¿no? Sí. Al final viajamos juntos porque ellos quedaron, creo que ellos habían quedado terceros, nosotros cuartos. Esto es otra cosa que tiene esa clasificación. La gente le resta la importancia de lo que es. Al final del día nosotros somos invitados porque éramos cuartos en Sudamérica. Es decir, los dos primeros se van y les dan chance a los dos que estaban después. Entonces, eso es un mérito que logró esa selección. Acuérdate de eso. Exacto. Que vamos por arriba de Brasil, que vamos por arriba de Chile y del resto del continente. Literalmente era este conjunto en Venezuela, ¿no? Yo creo que el deporte en conjunto, ahí tuvo un inicio hasta que concluyó los centroamericanos. Que si te pones a ver, fueron lodros de deporte en conjunto. Y es algo que no se dice. Ustedes deben acordar a Bernardo Iker, de ese partido que jugamos contra Bolivia. Era contra quien literalmente nos decían que eran una cenicienta. Nosotros le metimos cinco. Lo que pasa es que nadie lo recuerda. Así de preponderante era el dominio que nosotros teníamos sobre equipos de ese lado de la tabla. Al final nosotros estábamos peleando, era arriba. Colombia clasificó por delante de nosotros, pero nosotros le ganamos. En Colombia. Y Colombia... Además, Cheche, también partidos polémicos como el de Argentina. Con un penalti que nos cobran insólito. O sea, inexplicable de aquella situación. Todavía me recuerdo ese penal que yo todavía no se entendió. Pero bueno, perdimos una acera por un penalti inaudito. ¿Qué recuerdan de cómo estudiaron a los rivales sabiendo que casi que desconocidos? ¡Qué bueno eres, Cheche, oíste! Me encanta la pregunta. Nos reímos un poquito porque la verdad que la preparamos. O sea, ¿cómo nos preparábamos? Bueno, nos preparábamos a punta de correr por todos lados, en todas las esquinas, sin tocar un balón, con una voluntad de hierro y un par de ellas que te conté. Y teníamos una formación personal, si se quiere, educativa, que pudo haber hecho la diferencia. Pero prácticamente... O sea, bueno, yo no voy a me despreciar a mí. De hecho, tengo un extraordinario recuerdo de Manuel Crescencia, que más allá del tecnicismo futbolístico que se pudiese haber manejado en aquella época, Manuel sabía llegarle al jugador en su esencia. O por lo menos a mí, yo hablaba por mi persona. Donde en esos momentos, una buena palabra, una buena anécdota, un saberte llegar al corazón de manera de que siempre le dieses ese extra, cuando tú no tenías ni la formación física, ni las condiciones físicas, que tenían otros equipos por ser pertenecientes a países históricos futbolísticos. Y esos jugadores obviamente ya, o la gran mayoría, participaban en sus ligas profesionales. No era mi caso, pues yo venía de, en el caso mío, de una liga estudiantil, Bernardo de recién salida y Cheche muy parecido. Tenían un año de experiencia. No, Cheche más. Bueno, un año, dos años, pero no tenían esa formación profesional que pudiesen haber tenido los otros. A ver, Iker, si yo ya estaba jugando en la liga profesional. Bernardo entra el año, y tú literalmente entraste dos años después. Pero yo creo que, para ser justos también, lo que sí es cierto, Sergio, es que esta generación venía jugando desde, por ejemplo, Bernardo y yo hemos jugado desde que tenemos 11 años juntos. Y fuimos a las selecciones, desde los 16 años estábamos juntos. Y Iker, de alguna manera, creció con nosotros. Y yo te puedo hablar de que el resto del grupo, de alguna manera, venía incorporado de la misma forma. Al punto que, en este, Bernardo, tú no estuviste en el 77 en Medellín, ¿verdad? No, en el centroamericano. No, en el centroamericano fue en el 78 en Colombia. Exacto, en Colombia, en Medellín. Pero es el mismo grupo al que se incorporó, Bernardo, que veníamos de alguna manera entrenando. Todo el entrenamiento se hacía mayormente en Venezuela. Creo que un viejecito, tal como decía Iker, se hacía con estos entrenadores y nosotros haciendo lo que podíamos con lo que nos dábamos. No había un entrenamiento tan serio como el que tú estabas esperando. Y como decía Iker, muy variado todos los jugadores. Sin embargo, era una generación que se juntó, por lo menos, por ocho años. Estuvo dándole mucho a Venezuela. A nivel olímpico, a nivel de generación, nosotros estuvimos entre los mejores. Y creo que una de las causas que esto grita, estos resultados que luego nos llevaron a más, es que la no existencia de un fútbol profesional que valorara al talento local, al talento venezolano de entonces, que le diera cada vez más beneficios, hizo que se perdiera todo ese mérito. O sea, de ir de cuartos de Sudamérica, saltas a la profesional y literalmente se pierde la mayoría del esfuerzo. O sea, mucha gente de esa selección ya se dedicó a otras cosas, incluso empezando por mí. Complementando, Chechelo, tuyo, fuiste uno de los triollos. Después yo llegué, pero donde jugábamos hasta con 10 jugadores extranjeros en el equipo. Tanto nacionalizados como extranjeros. Y el futbolista triollo era como sacado con pinza de todos los equipos, ¿no? Que era hasta más difícil desarrollarte como futbolista. Te ponían como, no sé, trampas o lo que tú quieras para ver si tú dejabas eso y seguía otro que tuviera, no sé, la necesidad o no la pasión y el sueño que tuvimos nosotros para jugar. Y eso que acaba de decir Bernardo, o sea, yo literalmente me retiro del fútbol venezolano porque, no, la primera vez, porque le digo, me voy para Estados Unidos, casi, casi me jalo a Iker, aunque Iker ya estaba por allá. Porque yo le digo que, quedando futbolista del año, en el 79 en Venezuela, le pido al directivo que me pague lo que le pagaba a los extranjeros y me dijo que en Venezuela, esa fue su respuesta, en Venezuela nunca se le iba a pagar a un venezolano como se le pagaba a un extranjero. Entonces, me paré, le dije, que me paguen entonces en otro país como venezolano para que me paguen lo que me deben. Y no firmé más. Y públicamente tengo que agradecerte, yo sé que lo mejor que pude haber hecho es irme a los Estados Unidos a obtener una titularidad universitaria haciendo lo que te gusta, que era jugar fútbol y a un nivel competitivo como tú y yo lo conocimos, que era muy alto, muy fuerte, muy exigente y que te ayudó mucho para tu formación profesional. Ahora, Iker, tú hiciste algo que a mí, tú dices que quieres hacer un reconocimiento público, el reconocimiento público va a ser yo, que eres un condenado, que en vez de meterse para mi equipo, te vas para otro y quedas campeón nacional. Absurdo lo que me hiciste ahí. Ahí fue bueno porque fue un back to back. Quería preguntarles, bueno, ya tenemos más o menos claro esa historia que nos desconocíamos, de cómo los habían tenido a la espera, de si vamos, no vamos, les metían presión. Definitivamente viajan, viajan con Colombia, que fueron segundos y cuartos respectivamente. ¿Cómo fue llegar al Moscú, a ese Moscú de la Guerra Fría? ¿Cómo fue esa experiencia de la Rusia comunista? Antes que Cheche entre en este tema, que creo que es el indicado, yo tengo que decir algo, nosotros tres, no sé cómo llamarlo, hermanos del alma, la esencia nuestra siempre fue muy curiosa, ¿no? Entonces, donde íbamos, buscábamos conocer el lugar, ¿no? De adentrarnos dentro de la sociedad, pues, hablando de, así de otro modo, tanto en los viajes como en Rusia, como en Arabia, como en la China y todo lo demás. Entonces, eso, título personal, a mí me dejó muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Estos dos me acompañaron a hacer esa aventura y también, de alguna manera, me alimentaron para, para, no sé, traerme todo lo bueno de todos esos países. Los flashes mentales que me vienen sobre, básicamente, sobre ese país comunista. Te voy a decir una que fue muy bonita. Estábamos en el partido contra Cuba, en Leningrado. Estábamos ya parados para, estábamos en el canto de los signos nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, era, era, estaba atardeciendo, pues. Y ver hacia, hacia lo que era el, hacia la grada, el final, o sea, toda la, toda la parte superior, la silueta de cada policía, cada 15 metros que tenían un gorro de este tamaño, que estaban arriba. Yo decía, aquí nunca va a pasar nada porque esto lo tienen todo perfectamente controlado. Estoy hablando de, de, de todo lo que era alrededor de la grada que tú veías. Y yo contaba, yo decía, porque cada 25 metros veía un gorro de esta, de esta magnitud. Decía, esto obviamente es una sociedad, sociedad silenciada. Aquí el que diga, pío, le meten un coquito en la cabeza y tiene muy poca cosa de, de la que habla. Y la otra anécdota, y te dejo, este, Cheche, que fue muy chistosa cuando estábamos ya fuera de competición y estábamos en, ellos tenían como en el centro, en la Villa Olímpica, un centro de, de recreación, de discoteca, de relajación. Y estaban todos los atletas que obviamente ya habían culminado su participación. Los ingleses, cuando ya cerraban el evento, como a las 10, 11 de la noche, para que todo el mundo fuese a descansar, se alborotaron y ellos, como buenos hooligans, se sentaron e hicieron cualquier cantidad de cosas. Bueno, el hecho es que en menos de tres minutos, obviamente, aparecieron X cantidad de policías que si hubieran sido rusos, con dos patadas hubieran resuelto el tema. Y al ser nosotros, atletas internacionales, no sabían cómo reaccionar. Claro, ellos se formaron para empujarnos y sacarnos, y a la final terminamos en el comedor, en una guerra de comida. Yo decía, bueno, esto porque éramos atletas internacionales, pero si esto hubiese pasado en las condiciones naturales de una Rusia comunista, eso se resolvía en un minuto y medio, chao. Eso, dentro de, vamos a decir, mis falencias de conocimiento de que era un país comunista, a lo que era un país democrático como el del que veníamos nosotros en Venezuela, ver la cantidad de restricciones que había, pues las empecé a entender. Ya sabían lo que eran las restricciones de libertad, las restricciones de expresión. Empecé a entender de qué se trataban estas condiciones de socialistas comunistas. Cheche y yo en las habitaciones, como mandaban, y qué mala conducta. Muy bien. Yo iba a decir lo mismo, Werner. Yo creo que se te olvida que tuvimos que ir a buscarlo, literalmente sacarlo de aquel con los ingleses. Y fue, y fue, y fue, y fue. Sí. Otra vez que creía que se desconocía de los héroes olímpicos. Es que, la verdad, Iker hacía amigos con cualquiera, entonces había hecho amigos con todo este grupo de personas de Inglaterra. Estaba, la verdad, y además estaban, estabas hablando de como medallistas olímpicos, que estaba Iker haciendo todas estas cosas. Pero bueno, mi memoria, a ver, yo a donde iba, leía, me llevaba libros sobre el tema. Yo me acuerdo que lo primero fue, porque a donde llegaste, había diferencias, por ejemplo, entre Moscú y Leningrado. Cuando llegamos a Moscú, inclusive con aquel centro que describía muy bien Iker antes, a mí Moscú me pareció como en blanco y negro, mientras que, empobrecida, mientras que Leningrado era como más artística, era más color, ¿no? Inclusive el estadio Leningrado, inclusive el estadio Leningrado era muy hermoso, era una montaña en la que cargaban y salía el estadio de por medio, era una cosa hermosísima. Si viendo el estadio Lening en Moscú era impresionante, inclusive yo tengo una de las primeras memorias cuando, no sé si te acuerdas, Bernardo, y que cuando entramos, porque nosotros fuimos el partido inaugural contra Rusia, y cuando nosotros entramos empiezan a hacer aquellas trompetas gigantescas que salen entre el público cuando salíamos y literalmente empiezan a hacer todo, como se inaugura, y nosotros empezamos y luego hay el primer Jumbotronics, que es la primera pantalla gigante de nosotros entrando a la cancha y 100.000 personas en el estadio, aquello fue apoteósico, obviamente, ¿no? Eso fue... ¿No te recuerdas, no te interrumpa, Cheche, ¿tú no te recuerdas que nosotros formábamos en fila con los rusos? Había un portón de frente y tú no sabías nada de lo que estaba del otro lado, nada. Y de repente abren ese portón como si fuera de un castillo, abre y de repente te encuentras con lo que tú estás hablando, esa multitud, con la pantalla. Y las trompetas abriéndose así. ¡Sálvame, por favor! Claro, lo importante de esto es que, imagínense, a nosotros nadie nos decía que esto era la presión con la que íbamos a jugar. La descubríamos cuando entrábamos, no había preparación ninguna con esto. No quería decir eso con respecto a los juegos per se, que ahí es donde, en este momento era cuando te sentías, ¡guau, estamos en los Juegos Olímpicos de verdad! Entonces es un mundial. Y luego, desde el punto de vista cultural, hubo un evento que Bernardo y que se van a acordar, cuando fuimos a visitar la tumba de Lenín, y nosotros, de los más jocosos como amigos, uno de nosotros, que en paz descanse, Pedro Febles, se acuesta en... Nosotros llevábamos con nosotros siempre un attaché. Venía un attaché ruso, nosotros a todas partes, que por cierto, me había impresionado, anteriormente regaláramos blue jeans, porque no tenían blue jeans. Entonces fue la primera... Oceán Pacific, también, que también la regalábamos. También, exactamente. Esto es todo muy joven. Entonces había... Exacto. Esas cosas ya me habían impresionado. Pero entonces, él venía con nosotros, y estamos en este lugar, y en Jocosida, Pedro se pone a posar al frente para tomarse una foto. En el momento que se pone a posar, y que es una payasada, en ese no te puedes quedar ahí. Y en ese momento que él le dice así, vienen dos tipos. Agarran al attaché nuestro, se lo llevan y no lo vimos más. Muy fiel. Y que desde la cancha. Pero allá, esto era en ese centro, que estamos hablando del centro de la constitución, me pareció impresionantemente reprimidor aquel ambiente. La verdad que me parece... Fue la primera vez que me impactó. Primero me impactaba eso de que me pidieran blue jeans, y ese mismo tipo, que había estado contribuyendo, súper simpático, que está tratando de decirle a Pedro, que no se ponga, se lo llevan, y no lo vemos más. Hablaba de que habían cosas que nosotros, realmente estábamos muy por encima de nosotros. Hay otra cosa, Cheche, no sé si tú te vas a recordar. Nosotros nos perdimos en el metro, ¿no? No sé si te recuerdas ese evento, donde por debajo de tierra andaban todos los rusos, porque por arriba no se veía nadie. Y esa hormiguero de gente en un metro, donde realmente, a mí eso me impactó muchísimo, donde le tenían prohibido como esa relación con los deportistas, con el mundo que venía de Occidente, pues para decirlo de otra manera. Y nosotros nos montamos en el metro como curiosidad, y cada vez nos alejábamos más de la villa, de las banderitas que veíamos en el fondo. Y yo decía, ay, papá, ¿cómo llegamos de vuelta, no? Porque si vamos a agarrar el metro, de repente aparecemos en el otro lado, porque el idioma, por supuesto, cortado. Y de verdad que a mí, eso me impresionó, esa entrada en el metro, donde vi que, esa represión hacia la gente, o esa prohibición, pues. Increíble esto, porque mi memoria de eso, es literalmente, íbamos tomando fotografías por las estaciones, que parecían obras de arte. Entonces, para mí era como una discusión, y la verdad que, ahora que me lo pones en perspectiva, pues, si estábamos perdidos, de verdad. Yo lo que estaba era disfrutando, tomando fotos, viviendo todas las cosas que, bueno, no vivían en aquel momento de su juventud. Y además que les toca ir a una Unión Soviética, que el líder en ese momento, si mi memoria no me falla, era Leonid Brezhnev, uno de los, de los presidentes, que era tan, tan sanguinario como Stalin. Porque después de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, no, Khrushchev fue un payaso simpático, con todo el respeto a la palabra. Después vino este tipo, que era súper déspota, que he hecho, fueron casi 22 años de eso, de una represión casi que total. Les dijeron en algún momento, cuando llegaron a la Unión Soviética, qué hacer, qué decir, qué no decir. Alguien los preparó, exacto. Alguien los preparó. Exacto. Alguien los preparó diciéndoles, miren muchachos, vamos a ir a un país que es un poquito complicado, con las libertades, esportense bien, aunque ya me están echando cuentos de que hicieron alguna maldad, ¿no? Pero, pero, yo imagino que sí, pero yo no recuerdo mucho, ¿no? Bueno, sí, con lo que ya contaron, que... Bueno, si se le olvidó a Bernardo, imagínense, yo lo vuelvo a decir, Bernardo es el que tiene la mejor memoria de nosotros tres. Pero, pero lo que puedes argumentar, con lo que acaba de decir Bernardo, primero que todo, no me acuerdo, pues fue Brezhnev, qué bueno, pues yo me, todo lo que estás diciendo es verdad, sí me acuerdo de entender que íbamos a un país, que vivía, digamos, una población oprimida, por el comunismo, tanto y también económicamente oprimida, ¿no? Pero lo que sí te puedo argumentar, es que la preparación tuvo que tener algo de eso, porque como te decía, nosotros íbamos al Instituto Nacional de Deportes, inclusive a tratar de que nos explicaran si íbamos o no, y nos explicaban todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, todos los cambios políticos, si se iba a decidir o no, y lo que era ese trámite de ir a un lugar como Rusia en esa época, estábamos en la cumbre de lo que era la Guerra Fría en esos momentos, sabíamos que había algo, pero no como grupo deportivo, siempre fuimos un grupo bastante disciplinado, entonces en ningún momento nosotros, digamos, vivimos hechos por fuera disciplinarios, habiendo dicho esto, nosotros éramos un grupo que la verdad se portaba muy bien, y el caso que estábamos hablando de Pedro Feble, te estoy diciendo, que fue una inocentada, lo único que hizo fue que era una fotografía así, pero aquello fue boom, inmediatamente, entonces enseguida lo sentías, entonces más que te lo habían dicho, lo viviste, o sea, yo tengo también una pregunta respecto al tema ya más deportivo, bueno, después de todo este preámbulo y todo este impacto que fue llegar a Moscú, llegar a Leningrado y San Petersburgo, chocan en el primer partido contra el equipo local, contra la Unión Soviética, y se supone que en esa época era futbolistas amateur, y cuando tú ves la plantilla de la Unión Soviética, te encuentras con varios mundialistas, bueno, incluso estaba Rinat Dazaer, que era como que el gran portero, el último gran portero que tuvo la Unión Soviética, entonces era como un equipo de chamos, venezolanos, son 23, en algunos casos, como bien mencionaban antes, con poca, o recién entrando el profesionalismo, en algunos casos ni siquiera eran profesionales, contra un equipo de amateurs que realmente cobraron, o sea, ustedes chocaron contra un equipo, básicamente contra la selección de la Unión Soviética, absoluta. Sobre el partido contra Rusia, que bueno, sacrifica Manuel Pacencia al centro delantero por reforzar un poquito más la defensiva, la anécdota que tengo es que, más allá de que ya sabía de mano que yo iba a jugar, se me olvidó la camisa cuando fui para el estadio. Muy bueno, normal. Cheche y yo pidiendo disculpas por haberlo traído a la selección, pero bueno, tranquilo. A Yuri, a Yuri, a Yuri, lo tuvieron que mandar de emergencia al tipo, porque estoy distinto cuando veo, déjame mi camisa, la camisa, la camisa en el cuadro. Pero bueno, la experiencia de ese partido fue abrumadora, lo que comentaron Cheche y Bernardo, de eso, de entrar, el ingreso, la pantalla humano, el portón. Primera vez que yo veía cien mil personas juntas, bueno, más allá de lo que vivimos en el Pascual Guerrero, con cuarenta, cien mil personas. pero eso sí fue impresionante, sin hablar de la calidad de las instalaciones, donde nos metieron en los lockers con saunas internas, todo un tema de visoteropeta para reemplar a los jugadores. lo que digamos, o lo que yo recuerdo es poco, del nivel que ellos tenían, y de dónde veníamos nosotros, de Venezuela, del viejo Virgindo, y de arte, o del olivo. Jocosamente, creo que muchos de los que estábamos adentro de la cancha, el primer gol lo vimos en la pantalla, ¿viste? Para quienes no saben, el primer gol fue en el minuto tres del partido. Por eso te digo. Habla del estado mental en el que estábamos. Nosotros, el árbitro dice, empieza el partido. Nosotros estábamos procesando todavía. Y el equipo que enfrentábamos, era un equipo que literalmente estaba en casa, y era el mismo equipo que luego jugó, creo que la Eurocopa. Ellos venían de jugar mundial, nosotros veníamos de jugar en Venezuela, con el Loyola, Italia, y con todo esto que estábamos hablando. Si bien, era una selección, como te decía antes, muy juntada, pero no nos dio tiempo ni de reaccionar. Nos marcaron el primer gol, porque, y yo me acuerdo, todavía este día, yo me acuerdo que fue una de las sensaciones de más frustración que yo tuve. O sea, es como que era avasallante lo que te venía encima. Y no estabas preparado de alguna manera. Y nos vinieron y ¡bum! O sea, nos pasaron por encima. Poco a poco fuimos reaccionando. Pero el 4-0 fueron los primeros, no sé, los primeros 30 minutos. Los 3-0 fueron los primeros 30 minutos. Los 3-0 estaban en el minuto 25, ya estaban en el minuto 35, perdón, ya estaban 3-0. Ya estaban 3-0. Eso es lo que, esa es mi memoria, el avallazamiento. Esto fue así. Fue que nosotros estábamos tratando de entender dónde estábamos y todavía nos vienen todos por encima. Era falta de experiencia, era falta... Y luego, ya nos crecimos, no fuimos de tú a tú nunca, porque ellos fueron muy superiores, la verdad. Pero el crecimiento nuestro vino de esa manera. Y fue una lástima, porque si nosotros hubiésemos llegado mejor preparados, creo que, para entender eso, porque, a ver, si bien hicimos muy bien el preolímpico, la decisión de ir a los olímpicos es lo que fue complicado. Entonces, llegar de repente y meterte ahí, con todo ese... Ahí es donde faltó preparación. Todo el aspecto mental de lo que era, estás en unos Juegos Olímpicos, olvídate de esto, olvídate de concentrarte hacia esto y saliste aquí a hacer lo mejor posible. Una de las cosas que hoy, hoy, ya adultos, recuérdate que a nosotros no nos dejaron ir a la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Yo lo tomaría como, dejo ir a mis jugadores, ven el escenario, ven el estadio, ven la multitud, de alguna manera, caes en cuenta que estás en las Olimpiadas, y entonces, de repente, esa presión te hubiera como aflojado un poquito más hacia el impacto que nos pegó a todos cuando entramos al estadio. Pregunta, ¿y por qué no los dejaron ir a la inauguración? No sé quién quiere contestar, porque yo puedo ser muy sincero. Aquí tienen la libertad, no estamos en la Unión Soviética. A ver, la respuesta, la respuesta formal era que nosotros, como decía antes, éramos el evento inaugural, nosotros creo que bajamos el día siguiente, bueno, el día siguiente. Había una lógica, o sea, tú literalmente querías descansar antes del partido, pero yo me acuerdo de hablar con Manuel Presencia y decirle que por lo menos que fueran los que no entraban a jugar y él me dijo que no, que estamos todos como equipo y ya está. Entonces, desde ese punto de vista tiene una lógica, pero yo entiendo también lo que dice Bernardo, porque quizás si no hubiesen sumergido de alguna manera en el tamaño del evento, en lo que estábamos viviendo, hubiese facilitado el impacto mental que nos dio. Yo tengo una pregunta entonces, ustedes, yo no sé si vieron la película Rocky, si ustedes vieron Rocky IV, entonces todo lo que sentía Rocky cuando llegó a la Unión Soviética a pelear, si ustedes lo vieron un montón de años antes, dicho así. Wow, claro, es que sí, porque acuérdate que los Juegos Olímpicos eran un acto de propaganda política para el estamento soviético. Nosotros lo vivimos literalmente así, pero lo asumimos como una cuestión natural, pero lo que vimos fue eso, o sea, ver el mismo estadio, esto que estábamos hablando ahora, ver cómo prepararon al estadio para que todos en el estadio se convirtieran en un control sobre la gente que nunca habíamos visto. Para los siguientes partidos pues viene un momento muy doloroso porque es lo que marca que Venezuela no pase de ronda y es el partido con Cuba. Uf, odio ese partido. Bueno, yo sé que esta es una tecla sensible a la que voy a tocar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y realmente ustedes creen que hubo mano negra en ese partido? No, no, totalmente, no, no, ahí sí voy a aceptar al 100%. Totalmente de acuerdo con Bernardo. Bernardo, perdón un momento, perdón un momento, aquí tienes la libertad para expresarte. Gracias, Sergio. Mira, te voy a complementar, cuando nosotros llegamos en la Villa Olímpica había zonas audiovisuales tanto de música como de video donde tú podías poner los partidos o la disciplina que tú quisieras y lo veías en audiovisual. De repente no tenía que ir para el estadio y todo lo demás. Ese partido yo lo vi en repetido que no puedo estar tan seguro que fue un 100% a favor del ala de ellos, de los cubanos. así mismo. Con ese árbitro Vasco, Guruceta, todo el equipo nos quedamos atón y el descaro de la recepción del jugador cubano el balón que no tendría no menos de 2 a 3 metros. No, 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 Cheche lo puede decir, yo creo que era más. Una cosa que ni nos movimos. Yo creo que era más. Ni nos movimos, o sea, era tan obvio y evidente que yo creo que ni nos movimos. No, nos paramos todos. Nos paramos. Esa fue una vaina que dijimos absurda. Fue un absurdo y era y habíamos y Venezuela estaba haciendo un muy buen partido. Estaba haciendo un partido que hemos terminado empatado. Por lo menos empatado. No te digo que lo ganaban, pero con el empate eran los que pasaban de ronda. Pero Javi, a mí no me gusta porque lo que sucedió sucedió, pero es que el 1-1 el empate tampoco era cierto porque nos traía eso exactamente iba a decir yo. Es que era injusto hasta el empate. Todos salimos la verdad que con la moral destruida, o sea, fue algo que no tuvo nombre. Fíjate que para que veas que yo creo que hasta estábamos muy con los pies en la tierra, que después jugamos contra Zambia, nadie conocía a Zambia, por supuesto el fútbol africano no teníamos conocimiento ni nosotros tampoco que íbamos contra ellos. vulgarmente nos metieron un chocolate durante 80 minutos. Hoy dicen los futbolistas que nos tuvieron que masajear el cuello y tanto ver pasar la pelota. Nada más jugamos 10 minutos finales donde vinieron los goles de Bobby y de Ica. Pero ese partido lo ganamos. Pero si te pones a ver la realidad, los africanos pero nos pintaron la cara. Nosotros quedamos tan destruidos del partido contra Cuba, que esto es muy importante del porqué de lo que está contando Bernardo Obras, que entramos al partido de Zambia bastante golpeado al punto de que yo no jugué. Como les decía antes, venía una lesión de la doctora y le dije, mira, yo prefiero este último partido dedicarlo al reposo y me acuerdo de que yo tengo una vivencia desde afuera y obviamente me llenó de orgullo el desempeño que hizo la selección ese día. Pero el golpe que nosotros llevamos de Cuba fue tanto y yo tengo todavía más para hablar porque yo creo que Cuba para nosotros fue una bestia negra que luego vino otro torneo luego vino otro torneo luego vino otro torneo después de eso en La Habana, Cuba donde nosotros esa misma selección gana medalla de oro y yo no puedo jugar también porque me bota un árbitro cubano para que yo no pudiera jugar contra Cuba en la final y literalmente para mí ese partido de que la verdad jugar contra Cuba en un ambiente y realmente de las injusticias que se vivía en ese momento a nosotros como Venezuela en ese entorno en ese ecosistema deportivo comunista. Es tan cierto lo que dice Cheche que una de las cosas que yo más me acuerdo de Cuba había una barra una tribuna perdón de para llamarlo así de los solidarios el pueblo cubano estaba con nosotros Cheche no sé si tú te acuerdas estaba sabiendo de lo que nos hacían a nosotros para no llegar a la Habana que buscaron a nosotros claro pero estás hablando de la Habana Cuba centroamericanos ahora esto merece un capítulo aparte esto que estamos hablando anótalo para la lista listo ustedes saltaron al tercer partido al partido contra Zambia hay varias particularidades bueno uno que sobre el final del partido con goles de Bobby y que lo ganan y ya me cuentan uno no tiene registro de haber visto ese partido obviamente y otra curiosidad estaba el que supuestamente es el máximo goleador de la victoria hasta antes de que apareciera Messi Chitalou y aparentemente este personaje era el que sale con los registros oficiales de más goles en su carrera profesional pero en la particularidad de eso o sea se topan con esta selección en la que Cuba ya lo habían enfrentado la Unión Soviética bueno la Unión Soviética igual lo tienes referenciado pero aparece Zambia de la nada no había internet no había manera de conocerlo nunca han jugado un mundial cuando estuvieron cerca bueno ocurrió la tragedia del 93 cómo hicieron o sea alguien les dijo algo pudieron verlos en los partidos previos cómo lo prepararon qué les dijo el profe Plasencia nosotros entrenábamos en Rusia al lado de un equipo que era Nigeria que era entrenado por Papa Papa un entrenador brasileño donde para marcar un poco esa tendencia de apoyar a los suyos los comunistas y todo lo demás fuimos a un partido Checolovakia a Nigeria este mismo muchacho el 10 de Nigeria tiró dos tiros libres uno fue gol se lo anularon que nadie sabe por qué se lo anularon vuelve a repetir y la pega en el poste wow y nosotros lo teníamos al lado eran equipos que ya de alguna manera con su velocidad a fuerza y todo lo demás nos dejaban impactados pero me hiciste recordar ese evento que también Checolovakia le eliminó a Nigeria siendo Nigeria mejor que Checolovak en ese momento pero igual el número 10 de Zambia Bernardo y yo me acuerdo porque yo vivía afuera también era un jugadorazo de hecho que era el jugador más veterano del equipo de Zambia tenía 32 años y dos años después se retira del fútbol yo creo que fue ese mismo si le hace el gol en el 73 ustedes hacen el gol de Iker fue el 86 y el de hoy fue penal en el 90 80 mil personas en el estadio ese día el árbitro Jesús Siles de Costa Rica ese era el estadio que Cheche hablaba de que era una montaña que era un tráter que habían hecho toda la estructura espectacular después de jugar contra Zambia ¿qué pasa? si ustedes se quedan en Moscú unos días más ¿qué fue lo que pasó con esa generación después de ustedes igual juegan otros centroamericanos Iker se va a Estados Unidos Cheche se va a Estados Unidos Bernardoño juega un montón de años en el fútbol profesional se desaprovechó posiblemente una gran generación de futbolistas venezolanos hay un evento que voy a tomar primero yo la palabra Iker creo que estaba involucrado en ese proceso nos invitan a jugar a España estando en Moscú y hubo una decisión en votación de los jugadores para ver si íbamos o no íbamos y ganó no ir por supuesto Cheche Iker Bernardo y aseguró que queríamos ir y además que en ese momento había un interés de parte del Atlético de Bilbao curioseando por las bases de Iker Subizarreta de que si era Bajo era parte de esto entonces era creo que una oportunidad para él y para todos nosotros porque de alguna manera te ibas a mostrar a un fútbol mucho más avanzado que el nuestro y la decisión fue para atrás y la excusa era de que ya teníamos mucho tiempo lo cuento porque de verdad que esa cosa a mí me pegó mucho porque tú dices wow si teníamos de repente 45 días en viaje en concentración y todo lo demás ya estábamos del lado ya no nos costaba nada jugar uno o dos partidos en España y después seguir camino para Venezuela donde le podíamos dar la oportunidad a un compañero de la selección y no sabías qué podía pasar después entonces eso lo cuento porque a mí eso me acuerdo pero mucho de ese evento de nosotros totalmente ahora que lo está comentando Bernardo yo recuerdo que hicimos el regreso inmediatamente esa semana mi casa estaba convulsionada porque eran llamadas del presidente del Atlético de Bilbao directamente con mi padre y recordando todas las cosas que teníamos bueno porque mi abuelo jugó con el Atlético de Bilbao y él veía esa conectividad que se pudiese haber dado pero lamentablemente las políticas del Atlético de Bilbao en ese momento eran muy rígidas y el no haber nacido en el País Vasco limitaba mi participación ante esa dudativa me acuerdo que mi padre se verdaderamente se enojó y hubo muchas discusiones en casa como diciendo esto es inaudito no puede ser tú siendo nieto de un león que haya participado y que aquí se esté dudando que más allá de que por una circunstancia política de desmigración nos tuvimos que venir a Venezuela y que no te consideres como vasco eso indignó un poco a mi padre que fue cuando entonces me fui de inmediato para los Estados Unidos y lo que recuerdo en función de la continuidad del grupo en ese el año siguiente en el año 81 a mí me convoca Manuel Plasencia para jugar la sub-21 en Ecuador dijo Iker jugamos en Ecuador en fecha tal así mismo me llamó a Martavio te quiero en condiciones físicas indiscutibles yo me encargué de mi preparación física etcétera etcétera vine para acá jugamos en Ecuador contra Argentina Brasil lamentablemente yo me leccioné en el partido contra Brasil y aquel grupo de selección nacional no recuerdo algún jugador que haya tenido la continuidad para ser partícipe del año 81 en los centroamericanos del Caribe mi siguiente convocatoria es en el año 82 cuando hicimos todo un evento básicamente en una base importante de los que habíamos estado en Moscú y logramos la medalla de oro y tuvimos nuestra revancha contra Cuba con gol de Bernardo lo empujé gol de Cherry pero yo lo empujé pero lo hicimos de la medalla de oro y luego mucha de esa base del equipo quedó también para los panamericanos del año 83 yo mi memoria con respecto a lo que pasó después yo ya yo fui a Rusia ya habiendo decidido que me iba para Estados Unidos después de la debacle que yo viví para renovar el contrato con el Deportivo Italia pero yo quisiera hacer un énfasis sobre lo de Iker porque me parece muy importante esa memoria que trajo Bernardo a acotación o sea yo me acuerdo de la injusticia que para mí significó escuchar como un equipo en un aspecto asonofóbico o sea literalmente rechazan el mérito que tiene un jugador porque simple y llanamente no nació en esa región me pareció inaudito en aquel entonces y me pareció una injusticia gigantesca pero entonces claro yo vengo de haber vivido la experiencia antes de irnos a la Olimpíada el Vasco de Gama en Brasil me fue a buscar y yo ya le había dicho que no porque me había hecho un viaje con Pedro Feble que fue en un entrenamiento ¡ah! esto es buena memoria porque literalmente sí pertenece hicimos una gira de entrenamiento a Panamá Bernardo e Iker no se acuerdan para parte de las Olimpíadas fuimos a ir a las Olimpíadas y entonces y fuimos a Panamá íbamos el sábado y entonces el miércoles Pedro me dice Cheche me voy para Estados Unidos íbamos dentro de dos semanas a Panamá y entonces un miércoles me dice el sábado me voy para Estados Unidos que voy a hacer una prueba entonces claro me lo menciona como para irme con él y yo le digo ok yo le digo me voy contigo entonces llego a mi casa le digo a mi mamá que me están invitando para ir para Boston y mi mamá que estaba harta me dice ah lo creo cuando lo vea y entonces como me picó mi mamá llamé a Pedro le dije Pedro ¿cuándo es? fui y compré el pasaje el día siguiente me le llegué fui al entrenamiento me le llegué con el pasaje nos fuimos ese sábado la historia corta yo me quedo en Boston yo le digo que sí Pedro dice que no pero se devuelve o sea Pedro como que me echó ese carro a mí yo me quedé en Boston y él se viene pero ya me voy a los Juegos Olímpicos con eso y creo que ahí es donde empiezo de hablar Míker de que a lo mejor es mejor que se vaya para Estados Unidos y él se va por High School además y luego claro de ahí no sé cómo hizo en vez de venirse para Boston se fue para Indiana mucho mejor aquí Indiana entonces cuando volvemos yo ya me voy a Estados Unidos pero yo era tan inocente en aquel entonces que yo me acuerdo que me sentía culpable de que iba a irrumpir el entrenamiento en Boston y llamé al entrenador a pedirle permiso si podía ir a los Olímpicos verlo en retrospectiva era como que bueno estábamos poniendo el programa en el mapa del mundo y yo ya había hecho en el 79 un juramento propio de que no quería jugar más en la selección olímpica porque nos habían metido 7 a 0 en la Copa América y la verdad y esto Bernardo tú estabas ahí y en ese partido en Chile que para mí fue un robo se permitía un solo balón en la cancha y yo voy a buscar un balón que salgo fuera de ellos para sacar y cuando me devuelvo literalmente constato que ellos agarraron otro balón y estaban sacando y nos hicieron el primer gol así en el 80 cuando nos enfrentamos contra Rusia nosotros en el 79 sí aunque haya jugadores profesionales no teníamos esa experiencia para enfrentarnos con un Caselli un Figueroa con un Pato Llanes me recuerdo muchísimo de esos jugadores que estaban ya en la plataforma mundial en cambio que ya habían sido mundialistas y que lo fueron de nuevo en el 82 además entonces te enfrenta en su casa lo que cuenta Cheche es totalmente cierto indignante pero bueno mira esa etiqueta de equipo chico nos costó quitárnosla claro no le quites el antecedente que tuvo ese partido de 7 a 0 porque aquí vino mi frustración al que hicimos en San Cristóbal antes nosotros empatamos a uno y nos empataron ellos y la jugada al gol la asistencia la hice yo con 18 años y siendo central que empatamos con Uruguay y empatamos con Chile Uruguay no estaba Colombia Chile y nada más nosotros jugábamos así ellos vinieron a jugar en casa y empataron Colombia nos empató lo de Colombia fue también frustrante pero bueno yo saco unas pelotas le pega no recuerdo el Guarán creo en la cabeza y nos hace un gol pero lo de Chile ellos nos empataron acuerdo cuando vamos a Santiago nosotros vamos la verdad convencidos de que podíamos hacer un buen papel nosotros salimos de Venezuela con partidos empatados de sentirse completamente en desventaja fue lo que yo viví por primera vez en mi vida creyendo que la competición iba a ser balanceada honesta transparente fue la primera vez que viví una experiencia donde literalmente tú te sentías que era completamente injusta la competición no digo jugar más en la selección profesional cuando me voy a estos a los Juegos Olímpicos termina el concurso y yo ya me meto de lleno en el equipo de Boston University y ya me quedo solo con la selección amateur y acepto solamente ir a pedido con la selección nacional en la Habana en el 82 y luego como decía Iker y ahí yo ya llego lesionado de la rodilla no puedo ya jugar ese torneo y para Bernardo ¿qué siguió después de los Juegos Olímpicos? bueno sí de verdad que mi línea fue total si no fuera por lesión completo todos los llamados para la selección creo que 81 82 83 dejo el 87 la Copa América por lesión y la retomó en el 89 y pero sí fue fue en línea si no fuera por lesión creo que cumplo todos los llamados y la pregunta es que no le hice caso a Cheche y que para irme para los Estados Unidos porque uno de mis de mis dolores de cabeza es que no hablo inglés entonces bueno entonces de verdad que esa esa pizquinha la tengo todavía pero no lo hizo usted pero no lo hizo usted pero por ahí por ahí le regalé eso también pero porque tú crees que sus hijos lo hicieron porque tienen dos tíos dos tíos que le dieron las lecciones pero hay algo muy importante de lo que está hablando fíjate que Iker y yo no fuimos de Venezuela en esa época Bernardo fue de nosotros el que literalmente al final del día aceptaba la situación muchísimo mejor que nosotros y la surfeaba mucho mejor o sea él siguió en aquel fútbol lleno de defectos él lo siguió y por eso tiene esa carrera y nosotros no fuimos Bernardo era mucho más paciente que nosotros no yo creo que va de acuerdo a la personalidad Cheche y los admiro en sus valores y sus principios yo realmente y creo que estoy hablando con dos hermanos que me conocen a la perfección son muy desprendidos de todo fíjate que llegué aquí para regalarle algo del 80 a Iker que como y tú me preguntarás también lo que lo disfrute otro los goles tú me preguntas a mí cuántos goles hice hoy y no tengo ni la más remota idea jugaba de verdad por una pasión por un gusto y como el medio que me rodeaba fuera de lo que era el fútbol me gustaba ¿me entiendes? entonces vivía el fútbol como una pasión como algo realmente que lo sentía que lo disfrutaba va hacia la personalidad porque si me voy a apoyar a Cheche y a Iker que estoy 100% de acuerdo y lo sigo estaría muy en la línea de Cheche y Iker y me hubiera ido para los Estados Unidos una cosa ya para ir cerrando bueno son también dos dos preguntas ¿no? la primera es ustedes fueron la la primera piedra que empezó a construir una una historia importante sobre todo para el fútbol venezolano porque fueron los que pusieron en el mapa vamos a decir no solamente olímpicos sino mundial porque los Juegos Olímpicos abarcan todo el mundo ¿por qué pasados 40 años de ese evento olímpico Venezuela no ha podido repetir esa gestión yo simplemente me voy a limitar rápidamente a contestarte la situación de Venezuela yo la la son dos etapas básicamente lo que fue selección nacional teníamos muy poca dura capacidad organizativa donde el fútbol venezolano estuviese acompañado de algo sino lo que surgían eran estrellas jugadores con talento jugadores que destacaban por sí solos y no por un concepto de organización de formación que de alguna manera el jugador hubiera sido el resultado de un trabajo de nadie he visto sin embargo que en los años más recientes pues de alguna manera eso ha evolucionado un poco más y obviamente también se mantiene la condición de que el jugador y el jugador así lo ha entendido que ha tenido el potencial para surgir sobrepasa la organización y toma sus decisiones para irse a buscar fortuna en otros países y hoy con la vamos a decir o la posibilidad de jugar en otros países tenemos una buena gama de jugadores que están jugando por fuera y eso ha ayudado a de alguna manera a que nuestro fútbol esté internacionalmente mejor sin embargo desde la época que yo tengo recuerdo había dos presidentes de la federación una de la Reyes que murió casi que en el cargo y luego tuvimos a Esquivel que no amerita ni una palabra mía pero bueno ya sabemos dónde está y cuáles han sido las consecuencias seguimos todavía muy desamparados muy en la búsqueda de nuestra propia historia y estructura y nosotros hace Bernardo yo y Chache estuvimos hace menos de 10 años tratando de ingresar en postular una plancha para poder revertir esta situación y nos entramos en las entrañas de lo que era la asociación y eso podrido no es la palabra y todavía tenemos esos quistes arraigados que se deben de limpiar y deben de cambiar para ambos siempre estuvieron dentro eso es lo increíble que hay que explicar aquí las generaciones de futbolistas venezolanos si han de alguna manera señalado que el futbolista venezolano tiene un talento extraordinario desde el punto de vista olímpico prácticamente la generación de Arango de alguna manera limitó casi los resultados nuestros no sé si llegaron a ser cuartos de Suramérica como lo fuimos nosotros pero seguro ganaron unos centroamericanos aunque lo hicieron en casa y con menos equipos que nosotros pero tuvimos que ser afuera y con más equipos pero fue una generación que de alguna manera se acercó y luego sin lugar a dudas la generación extraordinaria sub-20 que llegó a ser subcampeón mundial o sea no tiene comparación eso es lo mejor que ha hecho una selección futbolística en la historia de Venezuela entonces tú puedes argumentar que sí se han habido destacadas actuaciones generacionales en el fútbol venezolano pero todas obedecen a realidades completamente diferentes la nuestra creció en un ambiente que casi casi a uno le arruinaba el pensar en el futuro para mí fue cuando me dije yo tengo que luchar por el futbolista venezolano y de ahí vino mi lucha por crear la asociación de futbolistas profesionales por ejemplo nacen de ahí de esas injusticias así de grandes mientras que por ejemplo el caso de Arango y esa generación es la primera generación que hizo que vivió del trabajo que hicimos la generación nuestra de venezolarizar el fútbol venezolano y darle valor al futbolista venezolano y empezaron a emerger cada vez más jugadores pero luego viene la tercera esta de la sub-20 que ya pertenece a digamos la situación del fútbol moderno venezolano que es realmente un resultado de casi exagerado de hasta el lavado de dólares en el fútbol venezolano donde literalmente el valor del futbolista venezolano se desorbita había jugadores que pagaban 300 mil dólares y llevaban al público el promedio de público eran 5 mil personas o sea no se justificaba por ningún lado pero entonces claro todo esto hace que por un lado está creciendo el jugador venezolano está decreciendo el desorden en el fútbol venezolano y el futbolista venezolano escoge la huida nosotros estos tres jugadores aquí recibimos ofertas internacionales cuando nosotros estábamos jugando y como decía Bernardo antes lo estaba diciendo que de verdad a nosotros nos costaba considerar salir de Venezuela ahora el jugador venezolano dice cuando tiene 16 años está buscando a una gente que lo saque del país lo que ha ocurrido es realmente por un lado una inversión gigantesca que por cierto tuvo motivaciones políticas porque la gente eso que hablaba de la diferenciación entre la selección y la vinotinto nace por una pelea del gobierno o el régimen actual de tratar de hacerse del deporte y luchar contra la empresa privada número uno que luchaba por mantener la creencia en el patrocinio de la industria privada en el fútbol nacional entonces la lucha entre Polar y PDVSA representando al estado hace que se haga un evento nacional a la N desde el punto de vista de la publicidad se invierte en llevar más la atención a la selección se le crea se le acuña el nombre de vinotinto y ese reconocimiento hace que muchos jugadores digan yo quiero yo quiero ir para esa la verdad que lo que hizo ahí lo que salvó todo eso fue Richard con esa selección con esa generación que más que ganar porque hicieron partidos extraordinarios por ejemplo como que hicieron en Uruguay que es mítico lo que hicieron 3 a 0 Uruguay en Uruguay pero más que ganar lo que hacían era no perder y de ahí en adelante se empezó a crecer ya llegar a la vinotinto era un reconocimiento nacional eso no ocurrió antes pero como decía no ocurrió por política del fútbol sino por un una desrazón política fue la partidización del fútbol nacional como ya lo tenemos hoy en día que literalmente tenemos hasta una federación que pertenece al régimen y el fútbol venezolano que no le importa cada vez a menos porque cada vez hay menos inversión cuando ni siquiera estaba organizada para ellos entonces y además a la masificación esto me parece extraordinario lo que hacían las entras lo que es el fútbol profesional que le pudo aprovechar la copa américa que se hizo en el 2007 en Venezuela para hacer una liga que fue lo que uno trató de hacer cuando se fue después de hacer eso aquí en Estados Unidos una liga con 12 equipos que profesionalizara al fútbol nacional y que le diera de verdad una carrera a los jugadores que estaban ahí lo que hicieron fue destrozarla la masificaron la dolarizaron y la llevaron a un mercado que literalmente no tiene ni pies ni cabeza entonces por eso es que nosotros tenemos una marca que se llama vino tinto que nació de esa pugna gracias a Polar que resistía al otro y una generación que van llegando entonces esa es la explicación que yo te puedo dar con quienes más conservan contactos ya hay varios que no están con nosotros recordadísimos de Mauro Sitcher o Pedro Feble o sea siguen hablando se tienen grupo de Whatsapp se han reunido en alguna otra ocasión creó un chat donde involucró a su hermano Luis Vidal y lo digo pero orgulloso donde hay 300 jugadores de fútbol entre entrenadores y jugadores de fútbol hasta jugadores femeninos eso sirvió para que nos reencontráramos con mucho de lo que habíamos vivido todos estos años jugando fútbol aquí en Venezuela y creo que toda esa relación que nosotros tuvimos durante los años 80 90 y todavía nos seguimos viendo creo que no se va a olvidar nunca creo que nos identificamos y tenemos algo en común y eso creo que es lo más valioso que nos deja totalmente Bernardo Chiché pero el fútbol es la vida el fútbol es la vida y la vida siempre te hace encuentros con esos amigos que no basta ni hablarse un día cuando los ves la memoria te lleva como si es de toda la vida yo creo que lo que están describiendo ellos es una hermandad que va más allá de la cancha nosotros tres tenemos una amistad casi de familia de toda la vida pero alrededor de nosotros tres la relación con todos aquellos jugadores de la que fuimos a la olimpiada sigue intacta cada vez que uno de nosotros como está diciendo Iker Bernardo sufre o parte de este mundo lo sufrimos como si fuese un hermano que se nos va en la Venezuela que nosotros vivimos y que representaba aquella selección nosotros compartimos y tenemos esta hermandad con venezolanos de todo estrato social a lo cual nunca nos sentimos diferenciados éramos unidos en todo si éramos pobres éramos pobres todos si éramos ricos éramos ricos todos éramos literalmente nos veíamos de tú a tú y aquella Venezuela la verdad pareciese que explotó de alguna manera yo no entendí nunca entonces para mí ellos siguen siendo parte constante de mi vida estos tres protagonistas una charla imperdible creo yo que dejó bastante nos dio datos que no conocíamos mira que hemos seguido bastante fútbol en la última década y pese a que uno lee y pregunta cada vez que hablas con alguno de los olímpicos siempre te sale te sale con alguna anécdota que no conocías o con algún hecho que no tenías en los registros lo cual bueno le da muchísimo más valor al episodio que hoy presentamos en un medio importante también Javier me ha gustado mucho el tema de cómo se analiza estos Juegos Olímpicos de Moscú las vivencias y todo este tipo de cosas que nos dejaron estas anécdotas que nos brindaron tan amablemente Cheche Vidal Iker Sudizarretti y Bernardo Bañor porque son cosas que la gente tiene que conocer primero cómo era el fútbol de antes las dificultades en las que ellos estaban porque una de las preguntas que la repito aquí era sobre cómo analizaban a los rivales y el mismo Bernardo Bañor lo decía mira nosotros jugábamos era con corazón y corriendo la cancha el tener que llegar a esa instancia olímpica en un país tan hermético en ese momento como era la Unión Soviética yo creo que eso marcó para toda la vida esa selección olímpica y que bueno claro que nos regalaron estas anécdotas en un tiempo donde se cumplen entonces 40 años de aquellos Juegos Olímpicos parece que suena muy lejano ¿no? 40 años ya que muchos recuerdan es por la mascota por Misha el osito y también por esos grandes mosaicos que tenía el estadio Luzniki que fue la la sede donde donde se inauguraron esos Juegos Olímpicos de Moscocheta totalmente bueno en primer lugar agradeciendo la amabilidad de nuestros invitados también la de ustedes por vernos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba un medio importante en Instagram arroba un medio importante en Twitter también bueno si nos estás viendo en Youtube o en Facebook sobre todo en Youtube si nos estás viendo no olvides suscribirte darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones hasta una próxima oportunidad en otro episodio de un medio importante bueno será entonces hasta la próxima otro capítulo más y estén muy pendientes entonces como decía Javier de nuestros próximos avisos en nuestras redes sociales chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!